Hola, ¿qué tal? Uf, qué buena energía. Bueno, gracias al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esto, gracias a todos ustedes que están acá. Sí, suena grosso todo lo que decís. Pero bueno, lo que voy a hacer es compartirles básicamente nuestra experiencia con una tecnología disruptiva como la realidad virtual y tratar de contarles cómo a través de nuestro camino con esta nueva tecnología llegamos a hacer algo que, bueno, hoy nos tiene posicionados entre las principales empresas de realidad virtual en el mundo. Así que si avanzamos, sí, les tengo que decir algo. Yo soy emprendedor, también invertí en algunas compañías, pero la verdad que tuve 10.000 veces más palos que aciertos. Así que si alguien venía a esperar algún consejo, una fórmula de cómo hacer las cosas, alguna metodología, sorry, aviso que no es el lugar. Yo simplemente les voy a compartir una experiencia, porque la verdad, si no, les tendría que contar más palos que otra cosa. Así que en este sentido, consejos, recomendaciones, fórmulas. Lo siento, pero no soy la persona. Sí, les voy a contar cómo creamos Virtify. Básicamente, si yo miro Virtify, el 5% fue una buena idea, porque realmente había una buena idea de fondo. Otro 5% fue muchísima investigación y desarrollo, mucho código, porque era una tecnología que no existía cuando empezamos nosotros. No había software, con lo cual era codear desde la nada. Así que mucha investigación y desarrollo. Otro 5%, un gran equipo, sobre todo por mis socios. Yo me enganché. Genial. Así que esta fue una clave. Y un 85%, mucho empuje. La verdad que no fue fácil, fue un camino largo. Y bueno, es un poco lo que les voy a compartir ahora. De todas formas, estos porcentajes no son menores. La verdad es que muchos, en general, cuando te preguntan, cuando ven que levantaste plata, millones, en Silicon Valley, suena muy cool. Primero, no te lo llevas vos. Van a la compañía, vos seguís igual, remándola. Como siempre, porque hasta los inversores, si te pones un sueldo, te miran mal. Así que uno, como emprendedor, la sigue remando. Como el primer día, lo que tenés es la plata para hacer la compañía. Pero estos datos son interesantes porque, y esto ya como mentor de algunas empresas y estando en el Board of Advisors, está comprobado que las compañías no fracasan porque les falte plata o porque les falta inversión. El 90% de los fracasos de las startups es por la ejecución. Y la ejecución es un poco de la combinación de estas cosas. Una buena idea con un buen equipo que vaya para adelante y, sobre todo, mucho empuje. Así que le tengo mucha fe a Virtify. Veremos cómo sigue. Se preguntarán qué es Virtify, ¿no? Realidad virtual es algo que no está en el mercado. De hecho, estamos jugando con una tecnología que todavía no está en el mercado. La primera pregunta es qué es Virtify. Aparte de la música, o sea, algo para ver. Se metieron en la música, cosa rara, ¿no? Y, bueno, acá está la definición. Es la primera plataforma de distribución de música en realidad virtual del mundo. Dicho esto, creo que queda claro. Voy a pasar a contarles... No, ni de cerca. Estoy seguro que no queda para nada claro. En verdad, voy a contarles un poquito de la realidad virtual para que estemos todos en la misma página. La realidad virtual es The Next Big Scenic Technology. Está realidad virtual, realidad aumentada, va muy de la mano. Y, básicamente, yo personalmente, y en conversaciones, sobre todo en el círculo de Silicon Valley, que estamos metiéndole muy fuerte a esto, es la próxima interfaz humano-tecnología. Hoy estamos acostumbrados al celular, que lo tenés en una mano, pero está en una pantalla. Todo lo digital está metido en ese aparatito y vos interactuás y lo ves desde ahí. La realidad virtual lo que hace es, te lleva a vos a la tecnología. Vos estás rodeado de lo digital, de lo que quieras y de lo que quieras crear digitalmente o de las operaciones que quieras. Si querés ir a un banco, en un futuro... Ya hay bancos que están creando sus plataformas en realidad virtual. Pero vas a estar ahí. Olvete de las manos y todo. Vos te vas a mover y estás en lo digital. Lo mismo un poco la realidad aumentada. La realidad aumentada lo que hace es ponerte lo digital en la realidad que vos estás viviendo. Eso es un poco la realidad virtual. Un lugar en el que hoy están todas las grandes compañías. Hay empresas que ya valen billones de dólares, que todavía no salieron al mercado y están con todo. El gran año, la expectativa es que en 2016, sobre todo con el lanzamiento de Oculus y Sony PlayStation VR, VR es virtual reality. A mí se me va a escapar mucho. Les pido disculpas. Pero bueno, se viene con todo. No porque, obviamente, te lo voy a vender, porque estoy en esto, pero la verdad es que se viene con todo. Todas las grandes están ahí. Para contarles un poquito más que es Virtify, porque claramente esto no dice mucho, es lo que primero creamos es una solución para el usuario. Vimos, la realidad virtual va a ser un canal. Era como la televisión, hoy en día, es un lugar donde vos lo pones y ves contenido. La realidad virtual, con las características que tiene la realidad virtual de eso que te mete en otra realidad, va a ser un canal, donde vas a poder acceder a contenido y entretenimiento. Nosotros vimos que en Silicon Valley, todas las empresas con las que competíamos, estaban metidas en el gaming, que te diría que el 80% están en videojuegos, que es por donde generalmente empiezan las nuevas tecnologías. Y otro porcentaje estaba muy enfocado a lo que es cine. En el último tiempo, todas las grandes productoras de Hollywood, de hecho Pixar sacó hace poco un primer corto con Oculus, están metiéndose de lleno con presupuestos enormes en la realidad virtual, porque como les dije, en el 2016 con los lanzamientos del hardware, de los lentes, se viene muy fuerte. Nosotros ahí, argentinitos, veíamos que todo venía por ese lado, dijimos, pará, esto es entretenimiento, nadie le está dando bolilla a la música, que es parte clave del entretenimiento. ¿Por qué no hacemos el MTV de la realidad virtual? Lo que fue MTV para la televisión, hagámoslo para la realidad virtual, si va a ser eso en el futuro. Así fue que empezamos a meterle con la tecnología que teníamos y creamos una propuesta de valor, que básicamente lo que hacemos es, el primer concepto es virtificar tu música. Trae tu música donde la tengas, Spotify, MP3, archivos web, te trae del dispositivo que uses, la traes y la ves en ambientes virtuales. Lo que estamos haciendo es generando ambientes virtuales y también vamos a dar un open source, un software, un SDK, una librería de objetos, para que incluso todo el mundo, el desarrollador que quiera, construya escenarios virtuales y los ofrezca en la plataforma. Entonces, básicamente lo que hago es, no sé, tengo un playlist de Beach Boys en mi Spotify y puedo seleccionar ese playlist en Beertify, estando en todo un menú de navegación que es completamente nuevo para lo que conocemos respecto de navegar algo con los dedos. Seleccionaré ese playlist de Beach Boys, claramente iré a buscar los ambientes y iría por el lado de la playa y voy a poder escuchar mi playlist de Beach Boys en una playa la que elija, e incluso voy a poder invitar a un amigo que esté en otro lugar del mundo a decirle, che, ven a escuchar a los Beach Boys a esta playa y va a estar el avatar de tu amigo flotando en la realidad. Porque, vuelvo a insistir, realidad virtual es digital, pero es lo mismo que yo estoy viendo ahora. Es 3D e inmersiva. El segundo punto, lo que creamos es una tecnología que nos permite trabajar con las principales discográficas o artistas y ofrecerles su canal. Que eso suba en su contenido, aunque sea 2D, un video 2D tradicional, pero eso lo pueden poner ahí, por ejemplo, no sé, cualquier discográfico, cualquier canal de música que se les ocurra, subir su contenido y distribuirlos de ahí. Nosotros le creamos ambientes virtuales y te podés estar viendo un video 2D tradicional, pero en un escenario alucinante de rock que disponga esta discográfica, por ejemplo. Y lo más interesante, el último, que probablemente requiera cierta maduración del mercado para poder llevarlo adelante, sobre todo que estén disponibles los lentes que se necesitan para ver la realidad virtual, es la posibilidad de no solo grabar conciertos en vivo, sino de transmitirlos por streaming. O sea, vamos a poder, de hecho, ya podemos, nosotros lo estamos haciendo porque estamos generando contenidos. Si te gustan los rolling, vas a estar acá, en el escenario. Mick va a estar acá, va a estar al lado tuyo, lo vas a ver, lo vas a querer tocar y vas a estar al lado de él en el recital que esté haciendo donde sea. Esos son básicamente las tres principales funcionalidades de Beertify. y esto está soportado principalmente por una tecnología. La primera para producir. Esta camarita que ven acá, que de hecho es una de las primeras que hicimos, es una cámara de VR, es una de las que desarrollamos. básicamente una cámara de VR no es lo mismo, o VR inmersivo, no es solo 360. Hoy está medio de moda en YouTube el video 360. Seguramente estarán viendo videos, de hecho Facebook ahora ya lo permite. Pero el video 360 que ustedes ven hoy es plano. En YouTube no hay inmersión, no te permite ver inmersivo. Generalmente esas cámaras tienen entre 3 y 6 lentes para captar toda la profundidad 360. La inmersión y el 3D que te permite el VR es jugar con los dos ojos, la perspectiva y generarte una sensación de 3D. Por eso una cámara full de realidad virtual no tiene menos de 18 lentes. Tiene que tener uno para cada ojo porque la imagen va para cada ojo y se compone en tu cerebro. Y bueno, esas son un poco las cámaras que tenemos. Pero lo interesante de la tecnología es que desarrollamos el fin de integración. Es decir, no importa la cámara que usemos. En este caso es GoPro porque es más fácil de llevar. Para recitales más complejos tenemos equipo más profesional. Pero lo interesante es algo que no ven desde acá, pero es algo que está adentro, que es una combinación de algoritmos y hardware que nos permite integrar toda esa imagen en simultáneo y hacerla por streaming. Ese es uno de los componentes tecnológicos con los que apalancamos Virtify y con los que nos diferenciamos. Hay dos o tres compañías en el mundo que pueden hacer solamente eso. Nosotros somos una y dijimos, vamos a la música. Dejemos que todos se maten por los videojuegos y otras cosas. Otra cosa que hicimos muy interesante de Virtify es multiplataforma. Generalmente lo que pasa con las compañías, con las grandes que van a lanzar, por ejemplo, Oculus de Facebook, te da, los contenidos solo los podés ver ahí. Si desarrollás un contenido, lo vas a tener que desarrollar específicamente para Oculus. Si querés usar, no sé, un Android, un celular con un cardboard, que es, no sé si escucharon, pero básicamente es un cartón que tiene dos lentes, bajás cualquier aplicación del mercado, se te divide la pantalla del celular en dos, y eso te compone las dos imágenes. El cardboard, este cartón, tiene dos lentes convexos, muy simples. Toman esa imagen y te la llevan a la retina, y en tu mente se compone con ese 3D que te contaba. Nosotros desarrollamos una tecnología que funcione en todas las plataformas, y desarrollamos alianzas justamente con todas las operadoras de hardware para que Virtify funcione en todas ellas. Otra cosa que hicimos es integrarlo socialmente, o sea, vas a poder ver contenidos con, no sé, con quien quieras, de cualquier lugar del mundo. Se van a poder encontrar en ambientes virtuales, interactuar y presenciar un recital juntos, si quieren, con alguien que también tenga Virtify en cualquier lado del mundo. Un tema muy importante. Nosotros nos focalizamos en la música, y desarrollamos una tecnología que nos permite, de hecho, ahí sí, somos los únicos que la tenemos, de hecho, en patente, es la posibilidad de tener el sonido 360 y 3D, la combinación de ambos. Para hacerlo muy simple es, ¿estás viendo el recital de los Rolling? Si estoy acá y miro para el público, ahora están medio aburridos, pero con mí que estarían a full, yo escucharía unos decibeles más altos lo que están diciendo ustedes. Entonces, primero que, aparte lo sentiría más de este oído que del otro, entonces cuando miro, eso sube un poquito y me da sensación de inversión. Eso es el 360. Para donde mire, el sonido se va a direccionar y viene a mi mente como si fuera en la realidad. Y lo más interesante es que también desarrollamos la profundidad. Esto es una combinación de software y hardware, ciertos algoritmos, que desarrollamos para hacerlo, que es, si mic empieza a correr por acá y viene por ahí, yo voy a escuchar el sonido que viene, se me acerca, va, viene y va para un lado y para el otro. Esto es un poco, no es que nos ponen plata porque tuvimos nada más la buena idea, sino lo que estaba atrás. Hoy somos una plataforma que ni lanzamos. Y bueno, ahí está un poco el sentido de por qué tenemos hoy la evaluación que tenemos como compañía. Y el último punto va a ser open source. O sea, vamos a dar nuestro código, que hasta ahora lo teníamos así agarrado, porque era nuestro principal activo. Lanzando Virtify, lo ponemos libre para todo el mundo, que lo usen, que generen escenarios, experiencias virtuales para jugar con la música y lo ofrezcan en Virtify. ¿Sí? Esto es un poco la tecnología y estamos dando valor, en resumen, con esta solución para toda la industria. Para los usuarios, le damos contenido de valor. Hoy si querés ver algo de VR, la verdad no hay nada. Hay jueguitos, algún movimiento, alguna imagen, no hay contenido de VR. Las grandes están desesperadas por eso. Nosotros no solo damos contenido, sino que damos la posibilidad a terceros que hagan contenido y una solución como esta, integrate a Spotify, invita a tus amigos. O sea, la pensamos un poquito más y esperamos un poquito, pero fuimos con un paso fuerte. Para los Tech Players, genial, justamente son estos. Quieren contenido, van a vender el casquito que van a ver, pero no tienen contenido. La gente, ¿para qué lo va a comprar? Así que, les viene genial Virtify, les sumamos valor ahí. A los desarrolladores, este SDK, que les digo, este software para que ellos, y librería de objetos para que generen escenarios. A los proveedores de contenido, acá nosotros estamos integrados con YouTube, con Spotify y cuando vos corras alguna imagen, cuando corres Spotify, en Virtify, está corriendo Spotify. Spotify sigue haciendo su negocio, con lo cual también le sumamos valor ahí y claramente a la industria musical le generamos un nuevo mercado. O sea, hoy no existe el VR en la música, se lo estamos poniendo ahí sobre la mesa. Lo bueno también es que están tan golpeados con la tecnología que nos reciben todos desde el primer momento. Yo pensé que le iba a tener que remar, pero no, todos te abren la puerta, las grandes, y por lo menos te escuchan. después hay que cerrar los deals, ¿no? Siguieron sin entender nada, ¿no? Voy a tratar de, con un videito, a ver si nos da yo un poco. Ah, ya está. Lo pasé. Lo pasé muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es como... Este es el home. El home no es como el home. Este es el verdadero home de Virtify. Desde ahí empezás a seleccionar lo que querés. Ahí seleccionás los conciertos. Estás ahí en un jamming con la banda Al lado, vas a querer tocarlo Va a haber publicidad, de algo hay que vivir Es el ambiente en el que querés escuchar tu música Y seleccionás la música Estos son los canales que pueden transmitir videos 2D tradicionales Y seleccionás la música Quería al final que te avise que hay un recital de los Rollings Gracias Bueno, esto es, juro que es muy difícil transmitir Cuando vean, vean, los que no lo vieron Los que tuvieron la oportunidad seguro me entienden Hasta que no lo ves, no estás ahí Es muy difícil explicarles realmente Pero creo que el concepto, por lo menos como modelo de negocios Espero se haya entendido Y ahora, como les dije, lo que les voy a contar es Cómo llegamos hasta acá, a Silicon Valley Levantamos inversión y estamos jugando Así, tres pibes de barrio En Silicon Valley Con las grandes La primera fase es Lo primero que nos pasó es Lo soñamos Teníamos ganas de hacer algo A mí en particular Hay una frase que es dura Este comentario de Seth Godin Es, en vez de preguntarte ¿Cuándo serán tus próximas vacaciones? Mejor construye una vida de la que no necesites escapar Te pega La primera vez Yo cuando la vi De hecho, yo la mayoría de mi tiempo Trabajé en relación dependencia Igual no tiene que ver con ser independiente En relación dependencia Pero me pasaba muchísimo O sea, decía ¿Cuándo un domingo me voy a ir a acostar? Con ganas de levantarme el lunes O sea, ¿por qué? La vida es una Entonces, esto a mí Me acuerdo que me había pegado muy fuerte Pero creo que tiene que ver con eso de emprender Yo creo que los emprendedores realmente exitosos No nacen o no nacen o no inician un proyecto pensando en la plata En ganar plata En general van en busca de un sueño Sobre todo en tecnología Hoy que con las posibilidades que tenemos Con las barreras que se rompieron Lo que sentimos es que Nada, podemos primero solucionar algún problema nuestro De gente a nuestro alrededor Pero también cambiarle la vida a millones de personas Desde tu casa Arrancando lo que se te ocurra Entonces, creo que el principal Y ahí es donde, perdón Es donde ves No sé, si les pasa es porque Tienen un gen emprendedor Si esto te pega Es porque realmente Tenés ganas de hacer algo No es solo Pasar por la vida así nomás Y también me parece interesante Ahí lo que decía Cuando soñábamos esto Veíamos que Peter Thiel Que es el escritor del libro Zero to One Decían, claro También algo que me marcó El próximo Bill Gates No va a ser un sistema operativo El próximo Larry Page El de Google No va a generar un motor de búsqueda Y el próximo Mark Zuckerberg No crea nada Una red social Esto también es fuerte Porque típicamente lo que hacemos Es tratar de copiar O vemos modelos de gente y demás Y cuesta a veces abrirse la cabeza Romper de esos paradigmas Y pensar para adelante Si vas a hacer una red social Te tengo una mala noticia Mark Zuckerberg Hay uno Y la disrupción la hizo él Y es Facebook Pero hay tantas cosas para hacer Que por qué no pensar para adelante Y en el momento que estamos De la humanidad Es especialmente importante Interesante Y motivador Para cualquier emprendedor Y gente que le guste un poco la tecnología No voy a entrar en detalle con esto Probablemente sobre todo Los que estén en tecnología Conozcan la ley de Moore Básicamente lo que decía Es que los transistores En un microprocesador Se duplicaban cada dos años Eso quiere decir Que la capacidad de la computadora De cualquier computadora Se viene duplicando cada dos años Primero fueron 18 meses Después dos años No voy a entrar en detalle Pero conceptualmente ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología evoluciona exponencialmente Cada dos años Se duplica la capacidad Como seres humanos Que podemos generar Con la tecnología Y esto hace por ejemplo Que este celular Que tengo yo en la mano O cualquiera que tengan ustedes Valga 10.000 veces O 1.000 No, tal vez 10.000 veces menos Que lo que valía La computadora de IBM En los 70 Ocupe muchísimo menos espacio Y valga mucho menos millones Eso es lo que está pasando Y lo interesante No es lo que está pasando Es lo que va a pasar Porque todo se sigue duplicando Y cuando vos duplicás El 1 Pasa a ser 2 Es casi lo mismo Que es un poco lo que viene acá Lo lineal Verso lo exponencial Nosotros como humanos Estamos acostumbrados A pensar Lineal 1 1 2 3 4 Exponencial Es 2 4 8 Y ya no llego Ya me cago del escenario Eso está pasando Con la tecnología Y eso Es lo que genera El impacto Que estamos viviendo ahora Y ni se imaginan O yo no me puedo imaginar Lo que vamos a vivir De acá en adelante ¿Sí? Y lo más interesante Que también todos Los estudiosos De este tema Dicen que estamos Justo en este momento Donde lo lineal Y lo exponencial Venía parecido Porque cuando tenés Algo exponencial Que es 0.1 Después 0.2 0.4 Estás en cero El impacto no es grande Pero ya cuando pasás El 1 Y pasás De 1 a 2 De 2 a 4 Todo es más rápido Y más profundo ¿Sí? Para esa época Cuando empezamos A soñar Virtify Que fue hace Más o menos 3 años Yo justo estaba leyendo Un libro de este señor Que es Ray Krugel Que es el jefe De ingeniería De Google Que en 2005 Él escribió el libro Que se llama The Singularity is Near Después creó Singularity University Y demás Pero él decía Que más o menos Para esta época Iban a haber Un montón De tecnologías emergentes Como la robótica La impresión 3D La nanotecnología Y demás En 2005 Que nos iban A cambiar la vida Una de esas Era la realidad virtual Y lo que más me impactó Es que él Un poquito más adelante Un par de años más adelante 20 años desde acá 20, 30 Lo que dice Es que vamos a poder vivir Eternamente En ambientes virtuales ¿Sí? Un flash Lo leía También para esa época En una campaña De Kickstarter ¿Sí? El crowdfunding Unos pibitos De Garage Palmer Lucky Y Urban Tree Sacaban una campaña Para un casquito Que decían Que hacía realidad virtual Y creo que pedían 180 mil dólares Pero terminan levantando No sé si se ve acá Pero terminan levantando 2.4 millones de dólares ¿Sí? De la nada La realidad virtual Era cosa de los 60 ¿Viste? Laboratorios Probaban La tecnología No estaba preparada Pero estos pibitos En Subarash Lo armaron Levantaron 2.4 millones Después les sabrán Cómo sigue la historia Viene Facebook Y los compran 2.000 millones de dólares Pero justo para esa época Lo que llamaba la atención En el mundo de la tecnología Era lo que les había pasado A estos chicos Con esta nueva tecnología Y vienen mis dos socios Que ahí están Fede Guille Y me acuerdo Que también para esa época Lo que vinieron Y me dicen Che Facu Mirá lo que hicimos Tenían un celular Que creo que era En 2012 Era viejísimo Era un Movicom De los 90 creo Pero Y me dicen Fede es Un desarrollador Un codeador Loco Guille viene de los videojuegos Le gusta generar experiencias Y me dicen Mirá Hicimos esto Con un celular ¿Viste? Esto Lo que estos pibes Hacían de Oculus Enchufándole una computadora Vienen Que son dos amigos Ahora además socios Lo hicimos con un celular Yo lo vi No lo podía creer Era la primera vez Que probaba VR Venía leciendo a Ray Cruz El que se fumaba con eso De que íbamos a vivir En ambientes virtuales Y lo vimos Y no lo podemos creer Con lo cual Ahí De hecho Esa foto La pongo Porque fue en ese momento Empezamos a imaginarnos Las cosas Que se puede hacer con esto O sea Todas las cosas Que hoy están pasando Hace tres años En ese momento Decíamos Guau Imaginate Y lo bueno Es que empezamos Con un celular Nada No teníamos un mango Ni teníamos plata Para comprar El SDK Que te daba Oculus Así que Empezamos a probar Y dijimos Bueno Dale Yo le dije Pongo unos manguitos Vamos para adelante Nos empezamos a meter Todos en eso Y ahí nació un sueño Ni de cerca Pensábamos Que íbamos a hacer Virtify O que íbamos a estar Donde estamos ahora Nada Nació como ganas De hacer cosas Como un sueño El siguiente paso Sí Ya fue Immersioning Perdón que lo ponga En inglés Pero bueno También está Meterse de lleno Sí O sea Está todo muy lindo Pero Lo que importa Es Ir para adelante Viste Si te quedás soñando Quedó ahí Entonces Dijimos Vamos de lleno Vamos con todo Empezaron los chicos A trabajar A meterse full No sabíamos Que íbamos a hacer Pero empezamos A desarrollar Código de VR Nos empezó A faltar Un poco de plata Porque también Se nos ocurrió Hacer una cámara Y demás Y ahí empezó El tema de Si lo vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Yo podía poner Pero hasta cierto punto Y Llamamos Al típico Compañero del colegio Que no es hace mucho Empezamos Viste Che Necesitamos Unos pesitos Para meter Estamos con esto Y el que cayó Ahí Al que enganchamos Se llama Miguel Garay Es un compañero De nuestro colegio Él particularmente Vive en Tucumán De hecho Estudió acá Yo soy de Buenos Aires Estudió acá Pero tiene toda la familia Allá Después se volvió Le decíamos El gaucho Si lo nombro Me va a salir el gaucho Que para nosotros Desde el colegio Es el gaucho De tecnología Cero De hecho No le gusta No entiende Él tiene su negocio Tradicional Un comercio Tucumán Le va muy bien Le dijimos Gaucho No, mirá No querés Habíamos tanteado a todos Dijo Dale, dale Muchachos De hecho Le tuvimos que instalar Skype Para poder hacer Esto hace tres años Para poder hacer los call Porque Che No te llamamos A Tucumán Todos los días Y todo Dale No entiendo nada Pero dale Vamos para adelante Me gusta la onda Le contamos Obviamente Si lo entendió Dijo Buenísimo Vamos para frente Y ahí se formó el equipo Nada que ver Nosotros con esto Pero lejos Lo que quiero transmitir Quiero usar Ojalá Lo interesante De sumar Yo particularmente También como mentor De compañías Y estando en el borde De algunas Lo que ves Es que La gente Tiende a juntarse Con la gente Igual a uno Cuando empezás A un proyecto A laburar Viste Te juntás Con tu entorno De amigos Que por ahí Estuvieron lo mismo Que tienen los mismos Intereses Y demás Particularmente Y yo así Hice pelota A varias compañías Entre amigos Pensamos todo lo mismo No le sumás nada Si no tenés Alguien distinto En Virtify Lo que nos pasó Era Somos completamente Diferentes Los cuatro De onda De lo que nos gusta hacer Y sobre todo De background ¿Sí? Fede es un genio Codé Es un hacker Más o menos Guise Fanático de los videojuegos Él quiere generar Experiencias Sorprender a la gente Yo venía De la tecnología Pero más bien De la consultoría Y se sumó El gaucho Que nos marcaba El ritmo Muchachos Yo pongo Pero cuando ganamos Plata Muchachos Pongo Lo cual estaba Buenísimo Entonces empezabas A laburar Pensando en Volémonos Pero vamos Por algún camino ¿Sí? Les gustaría ver Una foto La voy a pasar Rápido ¿No? Pero bueno Ahí está Ahí está El gaucho Esto es en México Haciendo a pedir plata Los primeros inversores ¿Sí? La tercera parte Es anda a buscarlo ¿Sí? Veíamos que estábamos En Argentina Teníamos algo Pensamos que era bueno Y dijimos Vamos a ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde están Desarrollando Realidad virtual? Y bueno Silicon Valley No porque Silicon Valley Es un estereotipo Muchas veces Pero Estaban ahí todas Así que fuimos Primero fui yo A ver A mostrar lo que teníamos Y para mi sorpresa Quedaban alucinados Siempre Ustedes hicieron esto Esto lo corren En un celular Viste Los pibes todavía Hace algunos años Corriendo el óculos Con computador Y nosotros Viste De acá Le habíamos metido Y no lo podían creer Entonces Yo llamando Che muchachos Gaucho Poné más plata Que viene bien esto Este Y el gaucho Nada Ni de cerca Pero Este Nada Nos metimos enseguida En el ambiente De Silicon Valley Me llamaban a mí Che pero vení Contanos Viste Da charlas Cómo hicieron esto Alucinante Así que Nos metimos de lleno Con todo eso Vino La parte que sigue Che bueno Hay que hacer un mango Veníamos un año Dándole todo Claro Gaucho Diciendo Muchachos Hábamos algo Así que Lo que hicimos Fue empezar A desarrollar videojuegos Este Y nada Lo subimos Acá me parece algo interesante No voy a entrar en detalles Pero les recomiendo El libro De Lina Startup ¿Por qué? Porque nosotros Empezamos a hacer cosas Sin saber para qué Metíamos un juego Lo tirábamos Y lo probábamos No teníamos ni siquiera Un modelo de negocio Necesitábamos hacer plata Para que el gaucho Se quede tranquilo Así que Le metíamos A lo que podíamos Empezamos a ver servicios Y nada Lo que hacíamos Era cada cosa Que lo subíamos Aprender Probarla Y tener mucha data Del usuario que usa Y demás Porque era nuevo Cuando empezamos No existía un menú De navegación En realidad virtual Nadie había visto No había nada Entonces Eso nos sirvió Para ir perfeccionando No hicimos el típico Proyecto De que Voy a hacer Un gran videojuego Buscar plata No, hacíamos cualquier Huevada Y la poníamos En el market Pero aprendimos muchísimo Con todo eso ¿Sí? Ahí vino la quinta fase Dijimos Che, pará Le estamos dando Servicio Nos llamaban las compañías En Los Ángeles Las agencias de publicidad En Estados Unidos Que empezaban a hacer esto Y decían Está buenísimo Tenemos un buen negocio Pero es P por Q Es decir Me compran Le hago Y el otro hace negocios El día que Haya Veinte No, cien Miles de compañías Haciendo VR Este negocio Se nos corta Así que lo que hicimos Siempre Empecemos a pensar Y vimos esto Que les contaba antes Estaban todos en el gaming Todos en el cine Y nos metimos de lleno En lo que es Desarrollar Virtify ¿Sí? Con algunos criterios Atrás Primero Lo que pensamos Justamente esto surgió De algunos datos Muy simples Mirá En el 2015 Hoy hay 2.100 millones De smartphones ¿Sí? En el 2020 Va a haber 6.100 millones Con lo cual El mercado Que va a haber ¿Viste que a veces dicen Que hay una burbuja tecnológica? No Acá tenés la respuesta O sea El mercado en 5 años Se va Bueno No sé qué Dos por tres Triplicar O sea Estoy ¿Viste? Yo no soy el que Imaginate que hoy Tenés una compañía Que Ponele que Te compre El 1% De los 6.100 millones Y te pague Un dólar por mes A fin de año Facturás 732 millones O sea Nada Y el VR Es mobile Venía por ese lado Nosotros habíamos desarrollado Código Utilizado por mobile Y dijimos Metámosle con todo A Virtify ¿Sí? Y por qué no Disrumpamos una industria También seguramente Este gráfico Lo habrán visto Estaba circulando ahí Por LinkedIn Pero Este momento de la tecnología Con esto de la exponencialidad Que vivimos Nos abre oportunidades Para que cualquier empresa Estas empresas Que muchas son De garage Hayan Destruido O creado Nuevas industrias ¿Sí? Disrumpido Industrias Por ejemplo Uber Es la mayor cadena De taxis Y no tiene un taxi Facebook Es la mayor empresa De medios Y no publica Alibaba Es la mayor cadena De retail Y no tiene Un producto en stock Airbnb Es la mayor cadena hotelera Y no tiene un hotel O sea Los modelos Están cambiando Esto que les decía Lo que pasó Pasó Lo que viene Es increíble Bueno Ya dijimos Metámosnos con la música Y la realidad virtual De hecho también Creemos una billion dollar company ¿Por qué no? Si Mirá lo que está pasando ahora Con las billion dollar company Típicamente Lo que tardaba Una empresa En ser una billion dollar company En la Fortune 500 Tradicionalmente Tardaban 20 años Google Tardó en valer Más de un millón de dólares Ocho años Facebook Seis Tesla Cuatro Whatsapp Dos Y Waze Menos de dos años Y Oculus La empresa de VR Todavía no lanzó Y la compró En 2200 millones de dólares Pero no porque Es una burbuja Evidentemente Va a haber un mercado Atrás Así que dijimos Vamos pa' Frenchy Y vino la sexta fase Que fue Darle con todo Dijimos Vamos con Virtify Lo que nos encontramos Es Hay un Filósofo alemán Schopenhauer Que lo que dice Es Toda verdad Pasa por tres etapas Primera es ridiculizada Les puedo asegurar Que la primera vez Que fui a presentar Virtify Un poco más me pegan Pero bueno Seguimos insistiendo Y lo segundo fue Se lo ponen violentamente Te decían No, pero la música En VR Olvidate O sea Eso no va a funcionar El VR pasa por otro lado Hagan porno Todos te dicen VR No me voy a una reunión Sin que me digan No, tranquilo Vamos para adelante Empujemos Tercero Es aceptada y evidente Después, bueno Creció tanto La tecnología El VR Hoy vemos lo que vimos Que Virtify Ahora es Nada Una estresita Así que bueno Es interesante Y lo que hicimos Fue patear Todos se preguntan ¿Cómo conseguís la plata? Muy simple Pateando 20.000 puertas Pero inteligentemente Lo que hicimos fue Patear la puerta De inversores Que particularmente Nos invirtió Insel Ventures Que es un Venture Capital Mexicano Que tiene como Managing Director A Camilo Keichner Es una persona Muy conocida Del mundo de la música Y nosotros Estábamos obsesionados Con ese fondo de inversión Estábamos pidiendo Tres palos No podés ir a Silicon Valley Y los fondos de inversión Arriba de cinco Con lo cual Tenía que ser Por Latinoamérica O Inversores Angels Y bueno Ese fue uno Y también los otros Angels Que sumamos en la inversión Lo que vimos Perseguimos gente Que sepamos Que nos podía Generar valor En la compañía Y por suerte Es lo que ocurrió También les digo Cuando sos emprendedor No lograste ninguna meta Si levantaste plata Muchas veces Uno piensa Bueno Levanté la plata Ya está Y no Todo lo contrario Ahí recién empieza la cosa Y eso también se nota Cuando vas a pedir plata Yo a veces invierto En compañías Y te das cuenta Cuando vienen Y quieren la plata No Si soñás algo Si tenés un proyecto Te va a ser fácil No busques la plata Por la plata Al contrario Si tenés algo groso No te va a gustar Ni un gramo De equity Entonces Si vas a buscar plata Como decía No doy consejos Pero si alguien Me viene a pedir plata Por lo menos Que lo importante Sea las ganas Que tiene de hacer algo Y este es un gráfico Que la verdad Se ve chiquito Pero son las tecnologías Emergentes Es el hype cycle De Gartner Lo que quiero decir Es que La realidad virtual No es la única Tecnología emergente Hay un montón Están todas estas No voy a entrar en detalle Por favor No hagan una plataforma De música En realidad virtual Métanse en 3D Hay un montón de cosas Así que Como el VR Hay muchas más Así que Un poco esto Para terminar Y para resumir Primero soñalo Metete de lleno Búscalo Conseguí algo Universalizalo Darle con todo Esto es un poco Lo que hicimos nosotros Claramente de forma La palabra disrupt Que es La verdad Estamos en un momento Para disrumpir Ahora vieron Por qué lo puse En inglés Si ponía disrupción No terminaba más De hecho Me están diciendo Y también Si sabés inglés Falta una T Pero bueno Un poco para terminarlo Es Como decía Soy fanático del surf Para mí emprender Es como surfear Tenés que estar ahí Tenés que Ponés el cuerpo Y el alma Bien A olas pasan un montón Algunas te revuelcan Algunas te llevan Pero lo bueno Es que siempre viene alguna Esto más que Un comentario Una fase de Virtify Es un deseo Que todos encuentren La de cada uno Y que la aprovechen Esta es la nuestra Aplausos 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 Aplausos